¡Suscríbete al canal! Aquí en Pana TV le traemos las incidencias, lo que dicen los principales aspirantes a dirigir el Consejo Municipal de este distrito. No se puede perder estas entrevistas aquí en Pana TV. Así es amigos televidentes, hoy desde La Gran Chorrera, que se antecede a ser cabecera de la décima provincia. Y nuestro primer invitado del día de hoy es aspirante a la alcaldía de este distrito por el Partido Revolucionario Democrático. La cordial bienvenida al honorable representante Tomás Velázquez. Gracias por aceptar la entrevista. Para iniciar, háblenos primeramente de su comuna. ¿Cómo ha avanzado en estos dos periodos que tengo entendido que lleva? La verdad que nosotros como representantes hemos tratado de ser muy organizados y organizar a la comunidad. Gracias a ese proyecto de organización que la ley nos manda, trabajar con las juntas locales, con los comités. Y es lo que hemos hecho en estos 10 años. Y yo creo que no ha sustituido efecto de tal modo de que los proyectos que se han hecho en las comunidades son proyectos que emanan de la misma comunidad en sí. Y que han participado en la construcción de los mismos. La cantidad de habitantes que hay en el corregimiento que usted preside son bastante, cerca de 40.000 habitantes. ¿Cómo se administra para tanta cantidad de gente? La verdad que como te dije anteriormente, bajo la organización, es la única manera que un representante pueda hacer un trabajo aquí en este corregimiento. Un corregimiento jugante, un corregimiento cabecera, un corregimiento que está comparado al corregimiento de Río Abajo. Imagínate tú. Así que, y comparado a los ingresos que recibe o percibe la Junta Comunal de Río Abajo, la de acá de Barbarúa no es ni la 30ª parte de lo que ellos reciben y perciben. Así que el trabajo es mucho más duro para un representante de un corregimiento urbano acá en La Chorrera. Por eso creemos que la ley de centralización debe ser efectiva ya. Usted nos habla de la organización que usted mantiene dentro de su comuna, pero siempre hay gente que no concuerda con eso. ¿Qué usted le diría a esa gente? Que es la única manera de que un representante pueda hacer efectivo su trabajo, a través de esa organización. Porque no es lo mismo trabajar con 40.000 personas que trabajar con 32 o 40 justas locales organizadas. Se hace mucho más chico y más accesible para el representante o para la Junta Comunal trabajar con ellos. ¿Cuál es la principal motivación para ser candidato a la alcaldía? La verdad que para nosotros somos un proyecto, un proyecto como Chorrera, nacido y crecido en este distrito. Creemos que La Chorrera ha avanzado bastante, pero necesita de mucha más gente que participe dentro de esto como funcionario para mejorar muchas cosas, porque creemos que como Chorrera, La Chorrera merece lo que tenemos. ¿Cuáles son los temas puntuales que desde el día cero, tomando en cuenta que usted llegue a la alcaldía, quede favorecido por el voto popular? ¿Cuáles serían esos temas que usted abarcaría? El problema está basado en cuatro puntos. Salud, donde el pueblo está esperando aguas negras, las aguas servidas, que le lleve el agua potable 24-7 a todas las comunidades, todos los días de la semana, 24 horas. Eso es puntual en el tema de salud. En seguridad, la coordinación permanente con todos los estallamientos de seguridad, con la ONG, aquellas organizaciones tales como la Fundación Gran, que se dedica a jóvenes contra el delito, en materia de prevención, cámaras de vigilancia, vecinos vigilantes, tratar de que esos proyectos, programas sean más efectivos hacia las comunidades. El tema de deporte, estamos creando la nueva dirección de deporte municipal. ¿Cómo se hará todo eso? Por supuesto, para que nosotros lleguemos, vamos a lograrlo porque está enfocado en nuestro plan de gobierno y es un plan de trabajo no solamente a cinco años, es un plan de trabajo a 20 años. Porque aquí tenemos que ir paulatinamente creando ciertas aristas como los mercados que habla nuestro partido, nuestro presidente o candidato a la presidencia. Eso no es que los mercados se van a construir de la noche a la mañana, eso es paulatino para que le sea más efectivo a la comunidad. Mire, usted tocaba un tema muy puntual que era el abastecimiento de agua en los 18 corregimientos que tiene este distrito. Pero vemos corregimientos que son prácticamente centrales como el coco, donde no llega el agua. Por supuesto, en nuestra propuesta está la conducción del agua hacia allá. Lo que pasa es que las potabilizadoras están construidas, tenemos la potabilizadora de la Mendoza, tenemos la potabilizadora del Trapillito, que hoy ha sido restaurada. Realmente, ellos están abasteciendo a una tercera capacidad al pueblo de La Chorrera, o a la ciudad de La Chorrera. Yo siento que lo que había aquí es una falta de sensibilidad, porque realmente si tú enfocas en la conducción del agua, hoy día, hoy día, la potabilizadora de la Mendoza se ve construida bajo el gobierno de Martín Torrijos. Por allá, por el 2006-2007. Y han pasado del 2007 al 2014, siete años. Y todavía, el coco y el Guadalupe, aún teniendo la potabilizadora más moderna que existe, yo creo, en nuestro país. Y lo curioso de esto es que abastece parte de Arraigán cuando debiese estar acá, en el distrito que lo necesita. Pero, por supuesto, y en estos días, hace unos meses, la diputada de Capira se llevó a resolver el tema del agua a Capira. ¿Por qué? Porque el gobierno ha sido selectivo en este aspecto. Pero, puntualmente, nosotros, como somos oposición, acá en La Chorrera, la mayoría, yo creo que no le ha dado respuesta a eso. Pero, realmente, nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos en que ahí están los proyectos, en el IDAM. Solamente falta es conducirlo y llevarlo a cabo. Había un tema que me llama mucho la atención, y es que usted no habla de contrarrestar la violencia con programas sociales para la juventud. Pero vemos que la mayoría de las organizaciones o pandillas están, precisamente, en Barrio Balboa. ¿Cómo se hará eso? Mira, una de las cosas es la coordinación permanente. Mira, si bien es cierto, en Barrio Balboa, hay brotes de alguna inseguridad, es por la falta de coordinación de lo que nosotros hablamos en nuestro proyecto. Si nosotros coordinamos semanalmente con los estamentos de seguridad, llámese la Policía Nacional, llámese todo lo que compreta seguridad, inclusive las iglesias juegan un papel importante, tanto la iglesia católica como las iglesias evangélicas, para que le den a la juventud otra oportunidad dentro de esto. Desde el anfiteatro Lucía Chío Ureña, en el centro de La Chorrea, nos vamos al primer corte comercial, pero de inmediato continuamos con más de esta entrevista. Hoy tenemos un especial con las principales personalidades de este distrito. Vamos al corte, en minutos regresamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por continuar con nosotros hoy, desde la tierra del Bollo Preñao y el Chicheme Chorrera. No creo que ya huele a Chicheme. Claro que sí. ¿Come usted Chicheme mucho a menudo? Por supuesto, como Chorrera no. Así es, mire. Para entrar en materia, porque el tiempo es prácticamente corto, hay tres aspirantes a la alcaldía, y aquí hay algo muy cierto. La Chorrera, de quedar como cabecera, porque hay voces en Arraiján que están en contra, tienen ustedes, los tres candidatos, en el caso específico de ustedes, seis candidatos, ¿tienen ustedes pensado de que la Chorrera sería la siguiente capital más poblada del país? Por supuesto, dentro de la ley de la décima provincia, y que eso viene a raíz de muchos años, esto no es que vino de este gobierno. Bueno, nosotros en el 2006, 2007, pasamos un proyecto de acuerdo donde sacamos la unanimidad, tanto en ese tiempo nosotros llamamos gobierno, tanto los representantes de gobierno como los representantes de oposición, donde todos estábamos de acuerdo con que viniera la décima provincia y que la Chorrera fuera la capital. Hoy tenemos la ley aprobada. Claro que con la demanda que hay en materia de habitacional, nosotros vamos a ser una de las cabeceras de una provincia muy pujante. La Chorrera se enmarca en pocos años, de ser una provincia, o una capital de una provincia como Panamá este, igual o mucho más grande que la que tenemos en el interior. Así que yo creo que estamos hablando de que pronto, a pocos años, vamos a ser una de las terceras o cuartas provincias mucho más grandes y más importantes del país. Exacto, y a eso precisamente iba. Vemos provincias como Chiriquí, con el Distrito de David, que es donde se concentra el comercio y la industria. Entonces, en el caso de la Chorrera, le corresponde al alcalde, en este caso al alcalde capitalino del distrito, ser pujante con la comunidad y no solamente abstenerse a los recursos que dé el Estado, sino buscar. Primero, un plan estratégico que sea una renovación total, hablemos de lo que es lo urbanístico, de tratar de atraer muchas más empresas hacia la provincia, no solamente a la capital de la Chorrera, sino a la misma provincia. Sí, estamos hablando desde Arreján hasta San Carlos, Chávez, Capira, que conforman estos distritos que conforman la décima provincia. Para nosotros es importantísimo atraer nuevas empresas acá, y facilitarles de que vengan a los que inviertan en nuestro distrito. Hay un problema aquí que prácticamente todos los chorreranos hablan. La chorrera en el área de Sanguenga exporta, importa, debo corregir, la mayor cantidad de piña a Europa. Pero cuando vamos a los mercados, y precisamente de esta área, vemos piñas que se quedaron porque no pasaron el grado de calidad. Entonces, esas son las que les venden a los ciudadanos. ¿Ya se tiene un proyecto para contrarrestar esta práctica? Sí, como nosotros tenemos muchos empresarios que nos hemos reunido para apoyarlos en este aspecto, no solamente ellos nos dicen que dejan las que no pasan la calidad. Lo que pasa es que, si estamos hablando de Europa, las exportaciones hacia allá son exportaciones. Lo que importa es lo que viene de allá para acá. Las exportaciones que salen de aquí para allá llevan un grado de fiscalización donde se exige una calidad única. Entonces, no significa que las piñas que quedan aquí en el país sean malas, o sean de baja calidad. Es que no están acorde quizás al tamaño, pero sí la calidad es muy buena. Pero nosotros apreciamos las piñas y las piñas, para otras cosas que hemos visto, no llenan las expectativas. Son piñas que están sumamente reducidas. La verdad es que tengo amigos empresarios que manejan el tema y que están apostados en la avenida. Hablemos de los mismos productores, sí. Hablemos de los revendedores, porque esos revendedores son los que van a las áreas, te compran esas piñitas y te las revenden como si fuera una piña de calidad. Aquí tenemos revendedores que venden y están apostados en la avenida de la América, ahí al pie de lo que era frente a la Lotería Nacional. Exacto. Son los productores directamente a la población. El alcalde actual, siempre que sale en los medios, él repetidamente dice que no cuenta con el apoyo del gobierno central, lógicamente porque él es oposición. En un momento estuvieron aliados al partido oficialista. De llegar usted favorecido a la alcaldía y no su candidato a presidente, ¿cómo se manejaría esto? ¿O van a existir siempre los mismos problemas que hace énfasis el alcalde actual? Por eso es que estamos haciendo hincapié y yo creo que va a haber un movimiento muy fuerte sobre el tema de descentralización. Nosotros con la descentralización en todos los distritos no vamos a tener necesidad de tener un gobierno adverso, sino que simplemente los gobiernos van a ser gobiernos locales. A través de la descentralización, acuérdate que eso es un impuesto que se paga hoy día al gobierno. Ahora va a ser pagado a través de la alcaldía. Y por supuesto los alcaldes van a permear hacia las juntas comunales para que a la comunidad le llegue efectivamente ese impuesto que se paga y que pagamos todos. Hay un problema en el distrito que es la mora en la basura y la mala recolección. ¿Cómo se va a contrarrestar esto de llegar usted? Porque tendremos un plan que en 100 días tiene que resolverse el tema de la basura. ¿Cómo? Primero, llegar a un acuerdo con esta compañía y poner puntos específicos. En tal tiempo tiene que ir progresando, progresando y pegándose al contrato de la basura. Tú no me puedes hacer puntos estratégicos donde me puedas esquivar lo que dice lo que manda el contrato de la basura. De no ser así, en 30 días valoramos si han cumplido con estos puntos o si están a los 100 días dirigidos hacia cumplir estos puntos. De no ser así, entonces el municipio tomaría el cobro de la basura por parte de la comunidad, pero contrataría a recolectores del patio y haríamos una empresa municipal mixta en la recolección de la basura. Pero se le devolvería al municipio. Esta empresa también habla de la morosidad que tienen los habitantes. Por supuesto, pero tiene que ser creativo en el modo de cobrar. No esperes que el pueblo te vaya allá por un mal servicio, porque si tú le das el servicio a tu casa y le vas a colar su gasa, por supuesto que te van a pagar. Entonces tenemos que buscar estrategias de pago, pero también educar a la población con una cultura de pago que es la que no tenemos. Y carecemos mucho, estamos a un 45, 50% de esa cultura. Tenemos que ir más enfocados hacia allá, pero también con estrategias de cobro permanente. Así es, este fue el honorable representante Tomás Velázquez Correa, candidato a la alcaldía capitalina de la décima provincia La Chorrera. Nos vemos en la próxima ocasión. Vela Belázquez Correa Ay, ve la vela, ve la verdad Vela Gracias por ver el video. 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 Para empezar, como le decía antes de iniciar la entrevista, llegar una mujer hasta donde usted está en este momento es mucho, pero falta. ¿Cómo califica usted esto? Gracias por ver el video. Les digo que los mujeres que se atrevan a incluirse en la política desde su punto de vista. Todos los retos son difíciles. Todas nuestras metas para lograrlas no son fáciles. Y una mujer tiene que ser madre, esposa, administrar un hogar. Y son una de las tareas más difíciles que todas las mujeres tenemos. Y quien dijo que no podemos administrar la política también. Y bien administradas como administramos nuestro hogar. La prueba de ello es que usted dirige una comuna. Estamos hablando del corregimiento de Playa Leona, que es uno de los corregimientos más grandes en extensión aquí en el distrito de La Chorrera. ¿Cómo califica usted su gestión? He hecho un trabajo. Cuando tomé la decisión fue para brindarle a mi corregimiento mi experiencia y mi trabajo. Tiempo completo. Porque mi distrito, porque mi corregimiento se lo merecen. Porque yo estoy aquí y soy así por el apoyo de Dios, mis padres y mi distrito. Apreciamos camino a Playa Leona. Las carreteras están lindísimas, calles asfaltadas que antes no estaban. ¿Cómo se logra esto? Estamos gestionando. Gestionando. Gestionando con el gobierno central desde que iniciamos. Porque cuando un político camina vendiendo la esperanza, que es lo que le llevamos a nuestra gente cuando aspiramos a ocupar un cargo a elección popular, nos comprometemos. Y las personas dan ese voto de confianza a cada uno de nosotros. Y a nosotros no nos queda otra cosa que hacer que cumplir con esas promesas que hemos llevado a cada uno de nuestra gente y es lo que hemos hecho en el corregimiento de Playa Leona. Y gracias a este gobierno que han escuchado, no todo lo que le he solicitado, porque en cinco años no podemos resolver todo. Pero sí hemos resuelto una gran parte, como tú lo pudiste observar, las carreteras y otros proyectos más y programas que hemos podido desarrollar en nuestra Junta Comunal. Sí, exacto. Playa Leona, en especial La Mitra, es uno de los sectores que más realza el folclore y la cultura. De llegar usted favorecida a la alcaldía de este distrito, ¿se va a seguir enalteciendo esto? Nosotros tenemos un festival folclórico que dentro de poco se va a celebrar. Y aprovecho aquí para invitarlos a todos a que estén presentes con nosotros. Desde que se inicia el festival folclórico, que Lilia ni siquiera pensaba ser una figura política, está apoyando el folclore. Porque el folclore nos identifica a todos en donde estemos a nivel mundial. Y considero que es un compromiso de cada ciudadano en nuestro territorio nacional, luchar por el rescate del folclore y que no se pierda lo que nos identifica y nuestra cultura. Nos manifestaba uno de los invitados anteriores que La Chorrera tiene un atraso de cerca de 20 años. Y ahora que es cabecera, es mucho lo que hay que trabajar aquí. ¿Cuáles serían esos temas puntuales al momento de llegar usted favorecida al Palacio Municipal? ¿Cuáles serían esos temas que usted contrarrestaría? Mira, problemas graves que tenemos en La Chorrera podemos hablar de los alcantarillados. Que ya ha colapsado y hay que comprometerse. Y yo me comprometo ante el distrito de La Chorrera, ante toda nuestra gente, a gestionar con el gobierno central. Porque este es un proyecto millonario. Este es un proyecto que aunque los alcaldes quieran hacerlo desde la comuna municipalista, no tenemos suficientes recursos, pero sí hay la buena voluntad de la administración de luchar por que se mejore y se modernice el alcantarillado de la provincia de Panamá Oeste, lo vamos a lograr. Y con nuestro gobierno y el próximo que viene, que es el que se va a reelegir nuevamente, lo vamos a lograr en La Chorrera. Ese es un compromiso de Lilia Batista de Guerra. Hay algo aquí muy importante que nos llama la atención y es que el alcalde actual del distrito habla de que él, por no ser oficialista, le restringe muchas partidas. Entonces, de llegar usted favorecida y no su partido, ¿cómo se evitaría esto? Puedes tener la plena seguridad que si tengo que dormir en las diferentes instituciones donde tengo que gestionar, allí voy a estar. Porque el que persevera triunfa y si se gestiona se consigue. Y este gobierno ha dado muestras que los programas que ha llevado a nivel nacional no ha sido por política, sino porque nuestro pueblo lo necesita y porque nuestro pueblo a nivel nacional creyó en nosotros, por ende le hemos dado respuesta y nuestro señor presidente lo ha hecho. Sin mirar a quién, sin mirar partidos políticos, pero ha dado respuestas. Así es, el distrito de La Chorrera, camino acá, nos dimos cuenta de que tienen una infraestructura prácticamente obsoleta, deteriorada principalmente en el área de Avenida de las Américas, si no me equivoco. Al regreso del cambio tocaremos estos temas con la candidata por el partido Cambio Democrático a la alcaldía de La Chorrera. Ya continuamos con más de esta entrevista. En minutos volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por continuar con nosotros y el ruido que oyen, no se preocupen porque es parte de la escenografía donde nos encontramos. Me dice que estamos en Avenida de las Américas y Avenida Libertador. Estamos precisamente y justamente en el anfiteatro Lucía Chía Ureña, en el centro de la capital de la décima provincia. Y conversamos con la candidata a la alcaldía por el partido Cambio Democrático, Lilia Batista de Guerra. Estamos hablando de distintos temas y antes de irnos al cambio hablábamos del estado, que se encuentran muchas infraestructuras en el distrito y nos llama poderosamente la atención que muchas de esas están en la vía central. La alcaldía, ¿cómo debe manejar este asunto? Dentro de la municipalidad, esta administración tiene sus diferentes departamentos. que estén haciendo o no el trabajo, pues lastimosamente yo no soy la persona para evaluar cuando vemos que nuestros amigos contribuyentes y comerciantes, porque tú me estás hablando de áreas privadas que le deben dar un mantenimiento, de repente, si no se lo han dado hasta ahora es por falta de una nota solicitándole de parte de la alcaldía, de la administración, de que se ven en lo que es la avenida principal de nuestra provincia, allá de Panamá Oeste, esas calles, esos edificios como en abandono, a pesar de que allí hay varios locales, varios locales, ahí los locales están prestando un servicio, porque sé de qué edificio me estás hablando. Honorable, el distrito presenta problemas en la recolección de la basura, y a esto se le suma la morosidad de los clientes, porque al final no son usuarios, son clientes los que pagan por este servicio y no se les presta adecuada, no se les da una adecuada, si se puede llamar, una adecuada participación en esto. Así es. El servicio de la basura aquí en el distrito de La Chorrera es mediocre. Ellos dicen que eso se debe a la falta de pago, pero aunque nosotros hemos insistido en varias ocasiones reclamándole a EMAX, EMAX siempre se dirige hacia nosotros diciéndonos que el problema es la falta de pago, la alta morosidad, pero yo siempre les digo a ellos, ¿quién quiere pagar un servicio que no está recibiendo? ¿Y que es ineficiente según lo que habla la población? Totalmente mediocre el servicio, totalmente mediocre. Este es uno de los contratos más violados, pero más bien hecho a favor de una empresa privada y no de una institución del Estado. La violencia, ¿cómo se contrarrestaría o cómo se evitaría que muchos de los jóvenes caigan en el flagelo de la delincuencia? Tenemos muchos proyectos en los que invitamos y tratamos de involucrar a los jóvenes para alejarlos de la ociosidad, que es en donde son presas fáciles de algunas personas que se dedican a esto y nuestros jóvenes con falta de repente de cierto criterio, de cierta madurez, en algunas ocasiones lastimosamente estos niños y estos jóvenes caen en esos problemas. Considero yo que de ganar la alcaldía estoy segura que así como estoy desarrollando programas dentro de mi junta comunal donde iniciamos con niños desde 5 años hasta adolescentes de 18. Desde la municipalidad podemos llevar todos estos proyectos a los 18 corregimientos y trabajar de la mano con nuestros representantes de corregimientos. El corregimiento de Puerto Caimito y el corregimiento de Playa Leona son uno de los más privilegiados. ¿Por qué? Porque es lo que buscan los turistas, es lo que buscan los inversionistas. El área de la playa, la bahía de la Mitra, está siendo contaminada. De llegar inversionistas a la chorrera, que es lo que se espera, van entonces a empezar a derrumbar los mangles, que son los que defienden nuestras costas. ¿Cómo se evitaría esto de llegar usted a la alcaldía? Y que lo más seguro es que a usted es la que le va a corresponder esto. Como autoridades, en ese momento, tenemos que tener proyectos fijos y no permitir que acaben con nuestro ambiente. Porque es triste ver que cada vez que se construyen diferentes urbanizaciones, todos los árboles desaparecen. Nos siembran palmas, unas cuantas palmas alrededor de la entrada de esa barriada. Cada día sentimos eso en nuestra piel. Cuando el sol sale, la falta de agua, todo eso lo vemos, no solamente las autoridades, sino las personas a nivel de todo nuestro distrito y de nuestro país. Pero tenemos que unirnos, señores. Entonces, tenemos que exigirle a esas empresas, igual a nuestros gobiernos, que hay que ayudar al desarrollo. Porque necesitamos urbanizaciones. Tú no puedes decir que no, la gente necesita donde vivir. La población cada día crece y pasa. Pero no quiere decir que vamos a acabar con esos medios que Dios nos ha dado. Porque nosotros vivimos en un país rico en agua, cuando que en otros países no hay agua. Nosotros tenemos playas, ríos, quebradas. Pero si seguimos así, van a desaparecer. Y es responsabilidad nuestra como autoridades, desde la presidencia de la República, hasta los gobiernos locales, prestarle atención y concienzar. Tenemos que seguir con este desarrollo que tiene nuestro país. Pero tenemos que proteger lo que tenemos. Y las dos cosas, paralelamente, las podemos realizar con buena voluntad. Ya para despedirnos, porque prácticamente se nos acaba el tiempo. Sus palabras. Quiero agradecerte a ustedes por estos programas que nos permiten llegar a, quizás, a muchas personas a nivel nacional. Para que nos conozcan, quiero decirle a mi distrito que yo soy una alcaldesa y actualmente una representante comprometida con su pueblo. ¿Cuál es mi carta de presentación? El corregimiento. Mi trabajo durante estos cinco años. Cuando me comprometo, me comprometo de verdad. A cumplir y a trabajar por el bien común y el desarrollo de nuestro distrito. Las palabras de la honorable representante Lilia Batista de Guerra, del corregimiento de Playa Leona, quien aspira a presidir el Palacio Municipal del Distrito de La Chorrera. Quien les habló Jesús González, dándole las gracias por haber compartido con nosotros esta serie de entrevistas. Nos vemos en una próxima emisión. No, 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 no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Bueno Jesús, primero que nada muchas gracias por la entrevista, por tomarme en cuenta. Como dijiste, soy el candidato de la Alianza del Pueblo Primero por el Partido Panameñista y el Partido Popular. Y realmente, mira, algo que me ha llevado a tomar la iniciativa de participar por primera vez en la política, porque tengo escasos nueve meses de estar en la política, vengo de la empresa privada, es hacer algo diferente por La Chorrera. El punto medular, el punto número uno que tenemos que atacar inmediatamente, lleguemos a la alcaldía, el primero de julio, es el tema de la basura. Hay un contrato que se firmó hace muchos años aquí en La Chorrera, por los diferentes representantes, que algunos de ellos todavía están en el gobierno, donde se le dio la concesión de basura a una empresa privada, por no mencionar el nombre. El punto no es ese, el punto es que hay que resolverlo. Una vez que nosotros lleguemos a la alcaldía de La Chorrera, inmediatamente vamos a proceder a la revisión del contrato. ¿Por qué hablo de la revisión del contrato de Jesús? A mí el pueblo de La Chorrera me está, o los residentes de La Chorrera me están escogiendo para hacer cumplir las leyes. Y sería muy irresponsable decir que voy a rescindir un contrato de la basura sin haberlo llegado y evaluarlo. ¿Por qué? Porque automáticamente estaría jugando con la seguridad jurídica de La Chorrera. Entonces, lo primero que nosotros nos comprometemos a hacer es revisar cada una de las cláusulas que existen en el contrato de la basura y hacerlas cumplir. Las reuniones, consulta ciudadana, las reuniones con la empresa que la tiene actualmente y hacerlas cumplir cada una de las cláusulas. Una vez que eso lo logremos, posteriormente tenemos ya, ya sea con que se quede la empresa actual que tiene la recolección de la basura, si se queda, tenemos un plan de ejecución inmediato. Dentro de mis capacidades como profesional en la empresa privada es la parte de logística y distribución. Esa es una de mis especialidades. Esa es una empresa, una firma consultora actualmente y estamos muy seguros de cómo hacer el tema de recolección efectiva, eficiente y eficaz para el distrito de La Chorrera y para cada uno de los 18 corregimientos que tenemos en La Chorrera. Por otro lado, perdón. La empresa esta que usted menciona, que es la que tiene el contrato en la recolección de la basura del distrito, se escuda en que hay una morosidad muy alta y en eso coinciden los números. ¿Cómo se contrarrestaría esto? Ok, mira, lamentablemente como empresario que soy, sé que cuando tú haces un contrato, tú estás tomando los riegos que involucran ese contrato y que conlleven ese contrato. Queda en ti la administración de tu empresa para que seas eficiente, para que seas eficiente tanto en el tema de cumplimiento de la ejecución, como en el tema de cumplimiento de la recolección de los dineros necesarios para seguir operando. O sea, no es responsable, los chorreranos no somos responsables de la ineficiencia que una empresa puede tener en su sistema de cobros, o en su departamento de cobros. O sea, no tenemos por qué ser responsables. Y he leído el contrato y por ningún lado recuerdo que esté vinculado a que la recolección de la basura se da si se da el cobro adecuado del pago de la basura. No lo veo por ningún lado. Hemos notado ya su compromiso en cuanto a este tema, que dice que el día cero iniciará con eso, que llega usted favorecido. También hay temas como la violencia, la delincuencia. La delincuencia en nuestras propuestas. De hecho, te puedo decir que actualmente, y lo puedo decir confirmar, somos el único candidato a la alcaldía que ya ha circulado su propuesta firmemente, que ya ha sido plasmada en algunos medios de escritos, ya ha sido entregada a algunos medios radiales, y vamos posteriormente a la televisión a hacer el presente de nuestras propuestas. En el tema de la delincuencia, hemos tenido una consulta muy interesante con las autoridades, con el comisionado y el subcomisionado de La Chorrera, porque son las personas que realmente conocen el verdadero problema, exacto, conocen el problema, conocen los focos donde se da en cada uno de los diferentes corregimientos de La Chorrera, los referentes regimientos. Y en ese sentido, tenemos con ellos una consulta ciudadana constante. El tema de los vecinos vigilantes juega un rol muy importante, pero el rol se juega más importante cuando participas activamente a la Policía Nacional. Por otro lado, tenemos firmemente la convicción de la creación de la Policía Municipal. Esta Policía Municipal va a estar vinculada al trabajo diario que hace la Policía Nacional, donde constantemente va a haber una comunicación. ¿De qué se va a encargar esta Policía Municipal? Esta Policía Municipal se va a encargar de custodiar nuestros parques, de custodiar nuestras escuelas, de custodiar nuestras instituciones gubernamentales, como por ejemplo el mercado público. Y crea y hace una función muy interesante también, que es educar al ciudadano de cómo, dónde poner la basura. Pero eso requiere de mucho dinero. Eso requiere de una inversión que debe salir del municipio. ¿Verdad? Eso requiere una inversión que debe salir del municipio. Y los dineros, el municipio, para que tengas una idea, este año tenía un superávit, hasta el mes de julio tenía un superávit. Eso dinero debemos redireccionarlo hacia lo que necesita la comunidad. La Policía Nacional tiene un trabajo, pero 2.000 miembros de la Policía Nacional no pueden cuidar 168.000 habitantes. ¿Me explico? Tenemos que ayudarlo. Y la Policía Municipal, eso es necesaria a la Chorrera. La Chorrera, como te escuchaba mencionar hace un momento, dejó de ser un pueblo y pasó a ser una ciudad. Y es el segundo polo de desarrollo más grande de la República de Panamá. Entonces, no podemos seguir mirándolo como el pueblo que era antes. Así es. ¿Verdad? Dicho esto, tenemos que hacer temas, tenemos que tener propuestas ejecutables y realistas, cónsonas con la realidad de la ciudad de la Chorrera. ¿Verdad? Entonces, la Policía Municipal es algo que tenemos que hacerlo. ¿De dónde vamos a traer los fondos? Definitivamente tienen que venir del municipio. Que también te digo algo, pueden venir muchos de la empresa privada y de organismos internacionales que están muy comprometidos con el desarrollo de cada uno de los polos como lo es la Chorrera. O sea, por otro lado, en el mismo tema de seguridad está también las creaciones de subestaciones en los diferentes corregimientos. Por ejemplo, te puedo mencionar actualmente, tenemos la subestación de Puerto Caimito, tenemos la subestación de Santa Rita, perdón. Así como esas dos subestaciones que te acabo de mencionar, podemos tener subestaciones en el tema de Potrero Grande, en el tema de Marañonal, en el tema de la industrial. Eso es muy indispensable, ponerle las instalaciones a la policía para que la policía salga del asignamiento que tiene aquí en la sede central y lo pueda llevar a las comunidades, que es donde están los verdaderos problemas. La verdad que el próximo alcalde de este distrito va a tener que hacer mucho. Es un distrito que necesita demasiadas cosas y que se implementen también. Al regreso hablaremos más y seguiremos ahondando en estos distintos temas con el candidato a la alcaldía por el Partido Popular y la alianza con el Partido Panameñita. Ya volvemos en minutos, no se separen. ¡Ve la vela, vela! ¡Ve la vela, vela, vela! ¡Ay, vela, vela, vela! ¡Ve la vela! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no me cansaré de reiterarlo que se pondera como cabecera de la décima provincia y hablamos en este caso con el candidato a la alcaldía por el Partido Popular, Edwin Cárdenas. Y me llama poderosamente la atención, como le manifestaba a los demás candidatos que desfilaron por aquí, es el grado de inversión que tiene que haber en el distrito. Tomando en cuenta que es provincia, ¿cómo se gestionaría eso? Mira, debe existir, la ley 106 de municipalidad exige que debe existir una oficina de planificación. Si todo es planificado, todo puede ser sustentable y todo puede ser presentado al gobierno central. Definitivamente muchas de las obras tienen que ser avaladas y tienen que ser apoyadas por el gobierno central. Pero tiene que existir la capacidad y la posición de un alcalde que tenga, que se atreva a tocar puertas y se atreva a ir al gobierno central, a exigir al gobierno aceptar el apoyo a La Chorrera como un polo de desarrollo que es Jesús. O sea, si esto no se da, si el próximo alcalde no tiene la capacidad y no tiene la disposición para hacer y exigir el apoyo a La Chorrera, vamos a seguir siendo un pueblo, Jesús. Hay que tratar temas específicos, plantea usted entonces. Así es. ¿Cómo tocar también la puerta de la empresa privada? Mira, la empresa privada en La Chorrera siempre ha estado dispuesta a participar. Y te lo digo yo porque por 25 años me he mantenido en la empresa privada. El tema de la empresa privada es que desconfía de quiénes van a hacer, quiénes van a manejar los fondos públicos o las inversiones que ellos vayan a hacer. En nuestro caso, la empresa privada sabe quién es Edwin Candín Cárdenas, sabe quién es la familia de Edwin Candín Cárdenas, sabe quién es el equipo de trabajo que está detrás de Edwin Cárdenas. Y viniendo de la empresa privada sé lo que le puedo aportar a la empresa privada. Te voy a poner un ejemplo muy clásico. En La Chorrera, dime qué calle es la que está al lado de la caja de ahorro, no sabemos. Las nomenclaturas en La Chorrera es un proyecto muy interesante. Y lo digo abiertamente porque yo digo que las ideas son de todo, las ideas no es un solo candidato. Y no le tengo temor a que otro le agarre las ideas simplemente cuanto y las ejecute. Yo me acerqué a una institución bancaria y le dije, ¿Qué te parece si tú agarras el proyecto de ponerle nomenclatura a cada una de las calles de La Chorrera y en la parte de abajo pones SSSA? Y me dijo, me interesa. ¿Por qué? Porque automáticamente le estás llevando un proyecto a la ciudadanía que es ponerle los nombres, la calle Ñato Califa, y en la parte de abajo le estás dando un valor agregado a la empresa privada. Pero no, siempre... Es una responsabilidad social. ¿Y cuánto no estamos ahorrando ahí, Jesús? Cualquier cantidad de plata. No necesariamente todos los bienes van a venir del municipio. Va a depender mucho de quién lleve la cabeza del municipio de La Chorrera. Tiene que haber interés y disposición. Claro. Y compromiso. Y compromiso y claridad. Tiene que ser una persona transparente. Nosotros estamos proponiendo también la creación de una página web de transparencia municipal donde ahí se van a ver todos los informes, todos los gastos, todos los presupuestos. Y ustedes como medios de comunicación van a poder cuestionarnos. Claro, van a tener acceso, un acceso público. Vamos a trabajar con transparencia. Durante 25 años mi carrera la he construido siendo transparente y siendo honesto. No es llegar a la alcaldía que va a cambiar mis principios y mis valores. Exacto. Administrar un distrito de cerca de 200 mil habitantes es un tanto difícil. Así mismo es. Bueno, mira, te digo una cosa. En mi experiencia profesional he administrado un país. He administrado todas las provincias. He tenido agencias en todas las provincias y he manejado mucha personal y mucho mercado. Cada una de las calles de la Chorrera las conozco. Las conozco porque ha sido mi carrera profesional como mercadólogo y como gerente comercial que he sido de diferentes empresas. Meterme en cada una de las calles y poner los productos que yo venda en cada una de las calles. Eso ha sido mi día a día. O sea que en la Chorrera te puedo decir qué ocurre, dónde hay un hueco, dónde hay un problema de letrina, dónde hay un problema de aguas negras. Te lo puedo decir hoy día. Y administrar eso realmente cuando tú vienes de una empresa privada grande como la que he participado, que lo dice mi hoja de vida, realmente no se te hace tan complejo. Y sobre todo si cuentas con las personas y el equipo de trabajo adecuado. Cuando se viene al distrito y principalmente ahora que estamos en vacaciones de los niños en las escuelas, solamente apreciamos principalmente dos parques. El parque Libertador y el parque Fibiet, pero por ahí transitan carros así que no es un área de distracción para los menores. La alcaldía vemos que cuenta, mejor dicho, con esa deficiencia de saber distraer a los jóvenes para que no caigan al final en el flagelo de la provincia. Mira, te voy a mencionar tres puntos muy importantes para lo que acabas de mencionar y que lo tienes escrito, Jesús. En lo que te voy a decir lo tienes en la propuesta que te acabo de entregar formalmente como para la alcaldía de la Chorrera y por la Chorrera. Los parques se van a convertir en un centro para todos los pobladores, para disfrutarlos. Un centro donde el Parque Libertador y el Parque Fibiet, que son nuestros dos parques principales, no va a faltar un domingo que hayan actividades, que hayan temas de oratorias, temas de competencias, concursos de arte, exposiciones de arte, de poesía, de conjuntos típicos. ¿Qué le falta? ¿Por qué le falta a la Chorrera? Por otro lado, ahí lo ves también en nuestra propuesta, está la creación de un gran parque de esparcimiento. Tenemos un terreno como la Feria de la Chorrera, que tiene 14 hectáreas y que pasa 350 días del año vacío. Vacío. Entonces, vamos a explotarlo. Vamos a explotarlo porque al final es una tierra municipal que algunos representantes propusieron bajarle el alquiler de un dólar a 25 centavos. O sea, a mí me parece que eso no es adecuado. Cuando sabemos que todo el costo de la vida va subiendo, el municipio necesita más fondos. Casualmente, por pasar de ser un pueblo a ser una ciudad, necesita más fondos. Entonces, no podemos ir hacia atrás. No vemos muchos parques, pero vemos gran cantidad de bares y discotecas y lugares que inducen a tener conductas inapropiadas. Es un tema que con el tema de Panamá Emprende, todos sabemos lo que hemos estudiado eso. Sabemos que fue un boom que se dio, que quizás no se visualizó las consecuencias que podía tener que tú desde por internet pudieras abrir una empresa. Entonces, se dieron muchos los casos de apertura de parrilladas con venta de licor para acompañamiento de comidas, pero que al final se convirtieron en una cantina. Era como un gallo tapado. Así es. Dentro de lo que me acabas de preguntar también, y te hablé de los parques, te hablé del acondicionamiento de los dos parques principales, los íconos de la chorrera, donde todos los ciudadanos van a disfrutarlo. Te hablé también de la creación de un parque general de esparcimiento, un tipo parque Omar, donde van a haber equipos de hacer ejercicio para montar bicicletas a los niños, que esté viniendo. Te hablo también, porque me hablaste de los otros de los niños, te hablo también de la Coordinadora General de Cultura, Arte y Folclor. Del distrito. Del distrito. Que no es más que aglutinar a todos los colegios primarios, a todos los colegios secundarios, a las universidades, a los clubes cívicos, para que fomentemos el arte, la cultura y el folclor. ¿Por qué? Esto viene muy integrado al plan económico que tenemos para la chorrera, porque tenemos que cuidar nuestra cultura, tenemos que cuidar nuestra folclor. Y entonces, si tú logras que los colegios constantemente tengan concurso de oratoria, concurso de pintura, concurso de baile, concurso de banda. Jesús, tenemos la mejor banda del país, que nos acaba de representar la República, el colegio Moisés Castillo Caña. Tenemos la banda del colegio Pedro Pablo Sánchez, tenemos la banda del colegio IPTCH, que son tres bandas reconocidas en la República de Panamá y ya internacionalmente. Entonces, yo te aseguro que ahora... Hay que explotar eso. Claro, yo te aseguro que ahora, que el colegio Moisés Castillo Caña salió a Londres a representarnos, muchos europeos que quieren venir a conocer a la chorrera, para ver de dónde sale la banda del colegio Moisés Castillo Caña. Licenciado, mucho tema que hablaras aquí, porque hablar de la chorrera es hablar de un mundo, prácticamente. Exactamente. Nosotros le agradecemos de antemano... Muchas gracias Jesús por la invitación. Exactamente, que haya aceptado la invitación. Hoy a mí no me resta más que darle las gracias por dejarnos entrar todos los días en sus casas. El ruido que oyen es ruido ambiente, aquí estamos en las dos calles principales de este distrito. Quienes hablo Jesús González, nos vemos en la próxima. Saludos, gracias. Amigos, gracias por acompañarnos en este primer especial desde el distrito de la chorrera, entrevistando a los principales aspirantes a la alcaldía de este populoso distrito. Los invito para que me acompañen en la próxima emisión con los restantes candidatos a la alcaldía y demás personalidades de este distrito. ¡Suscríbete al canal!